Mariana Cuenta Uno Mariana Cuenta Dos Es Uno, Es Dos Es Ana Viva Mariana Viva Mariana Mariana Cuenta Tres Mariana Cuenta Tres Es Uno, Es Dos, Es Tres Es Ana Viva Mariana Viva Mariana Mariana Cuenta Cuatro Mariana Cuenta Cuatro Es Uno, Es Dos, Es Tres, Es Cuatro Es Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana cuenta cinco, Mariana cuenta cinco Es uno, es dos, es tres, es cuatro, es cinco Es Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana cuenta seis, Mariana cuenta seis Es uno, es dos, es tres, es cuatro, es cinco, es seis Es Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana cuenta siete, Mariana cuenta siete Es uno, es dos, es tres, es cuatro, es cinco, es seis, es siete Es Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana cuenta ocho, Mariana cuenta ocho Es una, es dos, es tres, es cuatro, cinco, seis, seis, siete, siete, ocho Es Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana cuenta nueve, Mariana cuenta nueve Es una, es dos, es tres, es cuatro, es cinco, es seis, es siete, es ocho, es nueve Es Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana cuenta diez, Mariana cuenta diez Es una, es dos, es tres, es cuatro, es cinco, es seis, es siete, es ocho, es nueve Es Ana, viva Mariana, viva Mariana Gracias por ver el video